Hola, mi nombre es Jorge Chouzo, soy empresario y me dedico a una juguete de viajes. Gracias al club yo pude viajar recientemente por el Brasil, estuve en Lilo Jaleiro, estuve en Salvador de Bahía, pude conocer también el Reileo y uno de mis favoritos fue Cristo Redentor. Una de mis favoritas que me gustó del crucero fue la parte de los jacuzzis, con los masajes, te relaja muy bien y la pasa genial. Aparte de eso también tienen una hermosa piscina, juegos y mucha diversión y teatro para que puedas traer y también alimentaciones a uno. Yo recomiendo el club porque te ayuda a conocer muchos países y te ayuda a generar ingresos a donde tú estás.